La especie de la que vamos a hablar hoy es típica de ambientes agrícolas. No es muy conocida generalmente por las personas que viven en zonas urbanas, aunque sí seguramente para aquellos que viven en zonas más bien rurales, especialmente los cazadores. Hoy vamos a hablar de la tórtola europea. Esta especie se caracteriza por sus plumas dorsales, de un barrado blanco y negro que parecen escamas. De hecho, la tórtola europea en inglés se denomina tórtola tortuga, por las escamas características de las tortugas en su caparazón. Además de las plumas dorsales, la tórtola europea tiene en su cuello un collar muy característico, que no es negro, sino que tiene un barrado. El nombre latín de la tórtola europea es Streptophtelia turtur. Turtur por su canto, que es también característico de esta especie y que en realidad hace como un turtur. Turtur está ampliamente distribuida, no solamente en Europa, sino también hasta zonas de Asia, por ejemplo tan lejos como China, y otros lugares como por ejemplo Norte de África y también la Península Arábiga. Si nos centramos en la distribución a nivel de nuestro país, la tórtola europea está ampliamente distribuida, no solamente por la Península Ibérica, pero también por las Islas Canarias, Islas Baleares, Teuta y Melilla. Es un ave migratoria, es decir, solamente se la encuentra durante la época primaveral y estival. Como dato interesante, la tórtola europea migra prácticamente de noche y además es capaz de alcanzar los 60 kilómetros por hora y también de volar hasta 700 kilómetros sin hacer ningún descanso. Dentro de la comunidad europea se estima que hay entre 5 y 9 millones de individuos de tórtola europea. Si nos centramos más a nivel de nuestro país, los últimos datos que disponemos a través de nuestro Atlas son de aproximadamente 1,4 millones de ejemplares. No obstante, desgraciadamente, nuestros últimos datos también nos dan una información que no es muy positiva. En los últimos años la población ha sufrido una regresión de aproximadamente un 37%. Un apunte importante para los fotógrafos de la naturaleza. A la tórtola europea le gusta especialmente bebederos, es decir, charcas con presencia de agua o bien campos de girasoles. Les encantan las pipas.